Una pareja que estuvo casada por 78 años, murió con dos días de diferencia en Nueva York, Estados Unidos. Mujer de 98 años ingresó a una residencia solo para cuidar a su hijo de 80 años Evelyn Bennett Drake de 98 años, murió el pasado 20 de julio. Su esposo, Gilbert Orsel Drake, falleció dos días después con 100 años de edad. De acuerdo con sus familiares, que compartieron la historia, los dos murieron por causas naturales y acompañados por su familia, ubicada en Delmar, un suburbio en Albán. La pareja nació con solo dos días y dos años de diferencia, Evelyn estaba cerca de cumplir los 99 años el próximo 8 de agosto, mientras que su esposo, hubiera cumplido los 101 solo dos días después el día 10, señaló la familia. La pareja estuvo casada desde el 13 de octubre de 1938 según relató su nieta, Elizabeth Officer, a los Drake le sobreviven dos hijos y una hija así como cuatro nietos y dos bisnietos. Con información de El Universal.adultos mayores ancianos Estados Unidos El Alcohol.adultos mayores ancianos. Exificio George